Ante la evidencia que muestran decenas de estudios actuariales que hablan de la imposibilidad de garantizar una pensión digna para los trabajadores del sistema de ahorro para el retiro, la Secretaría de Hacienda finalmente está aceptando que se incrementen las aportaciones obligatorias para el esquema. En la mesa está una propuesta que había planteado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que decía que habría que homologar lo que se da por parte de los trabajadores afiliados al Seguro Social con la que se otorga a los trabajadores que están afiliados a su vez al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste. Esta situación había sido resistida por el gobierno por una razón, la parte sustantiva de la aportación recae justamente en los recursos públicos. El resto se divide entre lo que es la aportación patronal y lo que es la aportación de los trabajadores. El asunto es que aunque el acumulado del ahorro para el retiro alcanza ya el equivalente al 12% del Producto Interno Bruto, en realidad en otros países se alcanza el 70, en ocasiones el 95 y a veces se rebasa el 100%. Estamos hablando de recursos que efectivamente se han multiplicado a través de la magia del rendimiento de las inversiones. Digamos que de cada 55 centavos que aporta un trabajador por parte del gobierno, del patrón, estamos hablando de que 45 centavos los pone el rendimiento que se ha venido dando. Esto implicaría una masa importante, sin embargo no alcanza. La verdad de las cosas es que el gobierno ha buscado alternativas, por ejemplo el ahorro voluntario, la promoción que permite llevar moneditas a una tienda de conveniencia o el buscar alternativas más redituables, como por ejemplo el financiamiento de obras de carácter de infraestructura pública o privada. Sin embargo, repito, la situación no alcanza. ¿Qué pasará cuando llegara la primera generación de trabajadores pidiendo su pensión y le dijeran no alcanza para darte lo que marca la ley? Un asunto que se vuelve muy delicado y yo diría que más vale prevenir que lamentar.